Terminamos de acreditar a los profesores y a los alumnos, ahora vamos a dar comienzo al acto de apertura. A la una los chicos tienen los exámenes y después a la noche hay una peña donde compartimos una cena y hay música, los chicos pueden interactuar. Y mañana tenemos dos exámenes prácticos, rotativos, y los profesores en el día de hoy, mientras los alumnos rindan, y en el día de mañana, mientras los alumnos hagan los prácticos, tienen dos talleres dados por docentes acá de la universidad. ¿Qué temáticas abordan estos talleres? Una de las temáticas es la educación sexual integral y el otro tiene que ver con plantas aromáticas que lo brinda el departamento de micro. Recuerden, profesora, ¿qué nivel está participando? Sí, es el nivel uno, que son los chicos que corresponden al nivel secundario primero, segundo y tercer año. Es lo que nosotros le decimos el semillero, porque en septiembre tuvimos los de nivel dos, que son los chicos que se los invita a participar para las instancias internacionales. ¿Y cómo ha sido la preparación de estos chicos? ¿Cómo se trabaja para este certamen? Bueno, en realidad los preparan los mismos docentes. Ellos primero hacen un examen colegial para constituir el equipo, que en nuestro caso es en grupo, son tres alumnos. Después los colegios se reúnen y hacen el intercolegial. Y una vez que se haga el intercolegial se mandan todos los resultados olimpíadas de todo el país, de todas las provincias. Y se hace un orden de mérito. Los 50 primeros equipos en orden de mérito son los que vienen al nacional. Este año hay más porque hubo empates en el puesto 50. Así que son 53 equipos. Hay chicos de todas las provincias. Sí, están representadas casi todas las provincias. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas desde el comité organizador? Bueno, esperemos que las jornadas se desarrollen lo mejor posible. Esperemos que sea una instancia muy provechosa, tanto de lo académico como de lo personal. Los chicos tienen la posibilidad de hacer intercambios con otras provincias y los profes también. Así que, bueno, esperemos que tengan un buen rendimiento los exámenes. ¡Gracias!